Ya estamos en línea, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al TVTiempo.cl Un jueves en que abundaron las nubes en el centro, las temperaturas máximas templaditas, 22 grados en Santiago, los chubascos cayeron en la región de Magallanes, pero el viernes amanece nublado, amanece con neblinas, incluso hay lloviznas en la zona centro, disminuye las máximas, un despertar con gotitas sobre Magallanes. Este viaje virtual comienza mostrándonos nublado, putre, se despeja al mediodía las costas del tramo en pantalla, escasas nubes al interior de Arica, Parinacota, de Tarapacá, al sol se presentan los valles altos de Antofagasta. Al mediodía la nubosidad se rompe en Atacama como en Coquimbo, 20 grados para la tarde sobre Illapel. Estamos de nublado, ha despejado el cielo en toda la región de Valparaíso. Son probables las lloviznas matinales junto al mar este viernes. Igualmente la mañana es gris y la tarde semi clara en O'Higgins. Y Maule igualmente disminuye las temperaturas máximas, 14 grados solamente en Constitución. Totalmente cubierto el cielo, el nuble, en Bío Bío. Después del almuerzo, por momentos, la nubosidad se quiebra sobre la región de la Araucanía. Vemos de nublado pocas nubes, así está la jornada de los ríos. Bueno, de hecho es un viernes gris en la región de Los Lagos. 7,14 son las extremas de Puerto Montt. A ratos ingresan algunos claros de sol en Aysén. Es la misma condición en Magallanes, claro. Despiertan con chubascos en la región. Hay nevadas en Puerto Williams. Vamos al territorio insular. A medias abre en Juan Fernández. Tenemos precipitaciones en Rapanui. Por la tarde, las nevadas dicen presente en la península Antártica chilena. El viernes amanece nublado en la región metropolitana. Incluso no descartamos neblinas en algunas comunas de la capital. Después del almuerzo, vemos una tarde no muy cálida en Santiago. Quiebre a ratos la nubosidad. Disminuye las temperaturas 19 grados para la quinta normal. 20 en Colina, en San José de Maipo. La proyección a tres días nos muestra de nublado a despejado en las costas del norte. Está mayormente al sol hacia el interior, lo habitual en el desierto. Las tardes al sol también en el tramo en pantalla. Tenemos máximas de unos 20 grados en algunos valles del centro. 21 incluso este domingo para la capital. El sur tiene escasa nubosidad. El sábado y las precipitaciones están en Magallanes. Domingo y lunes, entre parcial y nublado. Se mantienen bajas las máximas 16 grados este domingo en Puerto Montt. Atención, señoras y señores. No se puede perder la segunda temporada de Detrás de las Risas. En este nuevo ciclo, con Felipe Abello, quien entrevista a los exponentes más relevantes del humor en nuestro país. Detrás de las Risas, pronto el tremendo estreno en las pantallas de TVN. Que les vaya muy, muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.